hola amigas bienvenidos de nuevamente a mi canal mi nombre es Chesenia para los que no me conocen y en este vídeo les vamos a estar enseñando cómo se hace un arroz con leche a la manera de mi mamá y aquí ella nos va a acompañar en este vídeo si aquí estoy acompañando a mi hija también ahorita les vamos a enseñar a todo lo que se le pone cómo prepararlo en estos momentos y si quieren saber cómo preparar un arroz con leche sigan viendo estos son los productos que van a ocupar para el arroz con leche es una lata de lechera una lata de leche evaporada dos tazas de arroz en este caso le vamos a poner azúcar porque no tenemos piloncillo y leche de home milk y una rajita de canela el agua la puse aquí a calentar que esté ya lista caliente para ponerle el arroz aquí le estoy poniendo dos tazas de arroz ya está lavadito ya listo listo para ponerlo para poner el arroz y ya que esté el arroz hirviendo y luego le voy a poner su canelita para que hirva junto lo tapamos lo tapamos para que empiece a hervir ya que está hirviendo ya que el arroz se ablandó así zancochado para no dejarlo que reviente ya que está listo así zancochado o casi ya para para final para reventar le ponemos la leche que viene siendo esta de clavel de la fresca también ese le va a poner a usted al gusto según como lo quiera de si lo quiere muy seco muy espeso se le pone poca leche y así lo quiere más más flojito el arroz le pone más leche eso ya es al gusto de ustedes y luego está también le vamos a poner de esta también lechera lechera que son tres leches son de estas tres las que le vamos a poner y y luego ya después le pone usted azúcar esta es al gusto de ustedes como a ustedes les guste si les gusta muy dulce pues le pone más si les gusta menos le pone menos yo a veces nomás con la pura lechera y nomás le pongo poquitita azúcar porque no me gusta tan dulce y ya es todo esperar que el arroz se cosa y lo tenemos que estar moviendo también porque a veces se pega y si se nos pega el arroz se nos va a quemar por eso lo tenemos que estar moviendo pero a veces también le echas piloncillo pero si le pongo piloncillo para que se sabe más bueno pero la razón es que ahorita no tengo como no podemos estar saliendo a la tienda le vamos a poner azúcar pero también sabe bueno y al final ya que está lo servimos le ponemos le ponemos hasta canela y luego pasas pero como ahorita no tengo pasas tampoco no le vamos a poner las pasas solamente pura canela y también sabe bueno así se los recomiendo ok amigas esta es lo que la consistencia que están buscando ya que haya hervido y se mire así el arroz que esté un poquito reventado pero no completamente es cuando a ella le van a empezar a agregar lo que sí es que sigue la leche le vamos a poner primero esta esta leche la joven vamos a poner esta y esto mi mamá no tiene cantidad ella nomás le echa al tanteo ya dependiendo como lo quieran ellas como lo quieran ustedes y de ahí sigue la leche evaporada de eso le van a hacer toda la lata y luego la que sigue la lechera esa es la buena así y luego de vez en cuando una movidita para que no se pegue porque ya cuando le ponen a la lo dulce se pega a veces pues de vez en cuando una movidita para qué no se les vaya a pegar no se les vaya a quemar ok ya le puse la leche las tres ahora le vamos a poner azúcar le vamos a poner la azúcar esa ya es al gusto de ustedes yo ahorita un ratito más la pruebo a ver cómo me quedó ok esto de lo que yo le voy a poner tres cucharadas de azúcar de esas grandes de estas cucharas grandes le puse tres y la con la lechera ya va a quedar bien pero ya sea ustedes les gusta más dulce pues eso ya es al gusto de ustedes ya tenemos que servir secosa y les voy a enseñar cómo queda y cómo voy a preparar el plato ahorita hola amigas aquí esperando a que secosa el arrocito ya lo quiero probar la verdad se mira muy rico ahorita lo probé de cómo va con el azúcar si le hace falta o no pero la verdad quedó bien con las tres cucharadas que le echó y con la latita de lechera tiene muy buen sabor así que a esperar a que se irva y ya pues a probar ok este arroz ya estuvo ya está cocidito ahora sí ya pasó el tiempo ya 20 minutos ya está listo así debe de quedar bueno a mí a mis hijos así les gusta no tan espeso no tan flojito que no quede tan así sino así en esta consistencia ya está el arrocito ya lo va a servir mi mamá así como nos gusta a nosotros y ahorita lo estaremos probando ¿verdad mami? sí ahorita nada más que se enfrió poquito y vamos a poner canelita al gusto de ustedes como a ustedes les guste ahí ya está así se mira delicioso miren amigas siempre le gusta salir en la cámara ¿verdad papá? ya diles hi sí ahorita vas a probar el arrocito sí hola amigas ya estuvo el arroz ya está hecho yo le echo mucha canela porque a mí me gusta con mucha canela así que ahora es tiempo de probar a ver vamos a probarlo mmm bien rico que está delicioso te la rifaste mami muy bueno siempre dice mija te la rifaste así que amigas espero que hagan la receta muy bueno que esté al postre y me manden fotos en mi instagram siempre mi instagram está abajo en la cajita de descripción así que si recrean la receta mandenos fotos así para yo enseñárselas a mi mamá y pues sí bye no se les olvide suscribirse y activen la campanita por favor me encantó mucho este arrocito y solamente le quiero decir a mi mamá que muchas gracias por haber por estar compartiendo sus recetas conmigo y sí muchas gracias y